Esta reforma trae cambios de forma y de fondo. En 2023 en el estado de Jalisco hicimos una reforma bien amplia para la inversión público-privada, porque estábamos convencidas y convencidos que la inversión privada es importantísima para proyectos de gran trascendencia. Así fue como consolidamos la línea 4, donde el gobierno federal invirtió gran cantidad de recursos, el estado, pero también la inversión privada, con amplias garantías para que precisamente la inversión privada se quede de principio a fin y pueda garantizar el buen uso de los recursos públicos que ahí están. No sólo fue la línea 4, también fue la presa del ahogado. Ambas figuras se respaldan en la inversión público-privada. De ahí la importancia, y lo destaco, porque en esta reforma debería de ser de gran calado la importancia de la inversión privada, y no es así. Dicen que el diablo está en los detalles. Y aquí en esta reforma no se establecen los detalles de qué manera se van a regular la inversión privada ni en el 25, ni en el artículo 28, ni tampoco en el 27. La presidenta Claudia Sheinbaum fue muy clara en decir que su gran apuesta era las energías limpias, las energías sustentables, las energías no tóxicas, y para eso se necesita la inversión privada forzosamente. ¿Cómo vamos a tener inversión privada en algo tan esencial que compromete precisamente el futuro de la niñez y de la juventud? Como bien lo dijo aquí mi compañera Laura Ballesteros, ¿cómo vamos a lograrlo si no hay la más mínima garantía no sólo en esta reforma ni en sus letras chiquitas, tampoco en un poder judicial desvencijado de rodillas, a donde probablemente algún inversionista pueda ir y reclamar que el Estado no está cumpliendo? Pero ¿cómo un juez le va a dar la razón a un inversionista cuando va a haber un tribunal de disciplina que lo va a estar juzgando por actuar en contra del Estado? Es decir, es una reforma que deja en amplia desventaja la aspiración a tener verdaderamente una inversión privada. Lo dijo mi compañera Claudia en MC, no vamos a acompañar esta reforma y no la vamos a acompañar porque tampoco hay certeza en la reforma que precisamente elimina la posibilidad de celebrar contratos en la transmisión y la disposición del servicio de energía eléctrica. Establece la limitación a la competencia privada y algo terrible también es que coloca en una sola persona la fijación de la política energética, el control del sistema y la operación del sistema eléctrico mayorista en una sola persona, contradiciendo lo que precisamente el transitorio de la reforma constitucional de 2013 establece en tres personas distintas, en tres figuras distintas. Es decir, un conflicto más de interés. Hay un grave riesgo y también por eso no lo acompañamos, porque no hay una definición precisamente de la empresa pública. El servicio público, que se dice de internet, tampoco viene como se garantiza que el Estado lo estará desarrollando para todas y para todos precisamente como un derecho humano. Lo cataloga como un derecho humano, pero no lo establece así tampoco en la reforma constitucional, como un derecho humano. Es decir, siguen las lagunas enormes en esta reforma que está hecha completamente hacia un solo lado. Las implicaciones del T-MEC. Por supuesto que vendrán demandas de los socios del T-MEC, porque algo que estaba en el T-MEC era precisamente la inversión privada en materia energética. Por eso hoy les decimos fuerte y claro, el movimiento ciudadano no la va a acompañar, porque México necesita un país competitivo en energías limpias, porque México necesita garantizar a las siguientes generaciones precisamente un aire limpio y una democracia paritaria que permita que las mujeres también accedan de manera participativa en el proceso de las energías, porque es ahí donde empiezan las desigualdades. Por eso lo decimos fuerte y claro, esta reforma es tóxica, esta reforma tiene una pobreza energética y lo decimos fuerte y lo decimos claro, la reforma energética que Morena está proponiendo, el resultado es precisamente comprometer el futuro de México y no lo vamos a permitir. Y estaremos aquí hasta las tres, cuatro o cinco de la mañana, estaremos aquí hasta las tres, cuatro o cinco de la mañana dando el debate, porque aquí no venimos a hacer aritmética, aquí venimos a hacer política y en MC sabemos hacer política. Cuenten con la oposición de verdad. Gracias, presidente. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra.